Al comenzar el día, no sabes qué será noticia, pero sabes que cuentas con Fernando del Rincón para llegar al fondo de los hechos. ¿Por qué de pronto este interés tan intenso en Latinoamérica? Demandar respuestas. Mi pregunta no fue esa, Richard. Exigir la verdad. Hay un trasfondo político, hay interés político. Así, al final del día conoces más sobre los sucesos decisivos de la jornada y puedes llegar a tus propias conclusiones. De lunes a viernes en CNN. Gracias.